Hola amigos de YouTube, esto es Vida por el Mundo junto con mi compañera Alma que está allá en Perú y mi persona Marlai. Bueno, hoy les quiero compartir una salida familiar con mi mamá, mi hermana y obviamente yo. Acabamos de comer en aquella panadería que dejamos atrás. No la recomiendo. Bueno, a pesar de que la sopa no estuvo nada rica, realmente no, o sea, del 1 al 10 le doy un 0, realmente. Ni siquiera el jugo, o sea, todo realmente sabía muy mal. No, no me gustó esa panadería. En fin, no la recomiendo. Vida por el Mundo no la recomiendo. Otra cosa, el servicio, malísimo. No pudimos disfrutar la comida porque se acercaban muchas personas indigentes, personas de la calle, ¿no? Que no tengo nada contra ellas, pero personas jóvenes. Y bueno, se quedaban ahí. Aún así, los mesoneros fueron incapaces de ahuyentar a estas personas para que uno pudiera por lo menos sentirse algo cómodo. No. Así que, en servicio, cero. En comida, cero. Bueno, amigos, como pueden observar, esto fue uno de tantos. Él se quedó casi que 40 minutos aquí y mirándonos fijamente. De verdad, no recomiendo esta panadería. Ahí pueden observarla. No voy a dar la dirección, ya que me parece que es un sitio nada bueno para ir a comer o compartir en familia. Todo se ve súper delicioso, pero el sabor, de verdad que no. Muy mal en sabor. La carne estaba súper dura y la papa estaba súper dura. El jugo ni siquiera tenía azúcar y tenía más agua que la misma fruta. Bueno, seguimos. Ok, mis leales. Si se preguntan para dónde vamos, vamos a conocer dos centros comerciales, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Estamos caminando, vía al norte. Hay que ahorrar, señores, hay que ahorrar. Mis leales, están viendo este pancito. Se llama pan de abono. Pan de abono, mam. Y bueno, para mí este es el mejor pan de Colombia desde que lo probé. Quedé enamorada. Valen dos mil pesos, que son dos soles. Para mi gente que tengo allá en Perú. Son buenísimos, demasiado. Y bueno, como dejé casi que toda la sopa, estamos comiendo estos pancitos para llenarnos un poco. Qué gracioso. Estaba caminando y me encuentro con ese nombre. Y Pompi, o sea, en mi país, significa... Ustedes saben qué significa. O sea, significa trasero. Pompi, trasero, es lo mismo. Me dio muchas gracias, joder. Conocí muchas gracias, joder. Gracias por ver el video. Bueno, mis leales, acabamos de llegar a uno de los centros comerciales de Armenia Quindío, el portal de Quindío. ¡Mmm! ¡Qué peculiar! Aquí encontramos una feria justo abajo. Feria. Y no arriba. Seguimos. 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 Si te gustan las cosas estampadas así tipo de anime Naruto, Kakashi, Itachi que está por allá, vengan al centro comercial El Portal del Quindío. Seguimos. 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 En soles sería 250 soles Ustedes darían 250 soles Por esa chaqueta Itachi original Y bueno, la toqué Y Era una tela O sea, no me sorprende la tela Porque no es una chaqueta que sea tan Es una tela finita como esta O sea, no es una tela tan gruesa Así que tú digas Wow, esta chaqueta me va a proteger Me va a proteger mucho del frío Así que yo no daría 250 por esa chaqueta Me imagino que este centro comercial Debe tener cine Me imagino que debe estar en la parte de arriba De todas maneras, ahorita vamos a ver eso Vale Bueno mis leales Si notamos cierta diferencia De este centro comercial A Unicentro La diferencia es Bueno Eso que está por allá Y ahorita se los voy a mostrar mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos Nuestro recorrido va a ser así Vamos a subir al último piso Porque no hay tantos pisos Y luego vamos a bajar Porque creo que hay como Cuatro o tres pisos más Pero abajo Así que Primero aquí arriba Vamos a ver que hay aquí arriba Estamos en las escaleras ¡Suscríbete al canal! Bueno mis leales Como están viendo Este es el último piso Es pequeño No hay tantas cosas Si noté que por allá atrás Está el cine Que se llama Multiplet Cine Colombia Así que Bueno Vamos a averiguar precios Sé que en el último video No les dije En cuanto estaban Las entradas del cine Pero en este Lo voy a hacer ¿De acuerdo? Así que bueno Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ver 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 bueno mis reales en este cine parece que no se estuviera acertico porque realmente no hay nadie está barato para mí está barato pero no sé igual no hay gente igual tampoco tan no hay tantas opciones de película así que bueno este es el cine de este centro comercial bueno amigos justo al lado del baño ahí para pesarse a ver cuánto engordaste después de ese almuerzo que te lanzaste ya en la feria primera vez que yo veo eso en un baño realmente interesante no vamos a ver qué tipo de comida ahora venden en la feria bajando no 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 Bueno mis leales, ya esta es la parte del estacionamiento Creo que recorrimos todo el centro comercial Espero que les haya gustado Recuerden comentar, suscribirse y dejar tu like Esto es Vida por el Mundo Hasta la proxima Esta es mi madre hermosa, preciosa del alma Bueno amigos, esto no se termina acá Vamos hacia otro centro comercial Pero ya eso sera para un proximo video Igual esten al tanto Si quieren conocer un poco mas de Armenia Kindio A través de Vida por el Mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!